Y un día pueden ser los compañeros, las compañeras de clase de tu hijo, señalándole a tu hijo por un beso que haya dado o por algo que haya hecho y se haya malinterpretado. Hay ocho aspectos del caso de Luis Rubiales en España que me preocupan especialmente como psicólogo que analiza la sociedad y trata de entender hacia dónde viaja. ¿Quieres saber cuáles son esas ocho preocupaciones que me preocupan a mí pero deberían de preocuparte también a ti? Venga, vamos a verlo. Bien, mira, yo pienso en mis hijos. Yo tengo dos hijos, una hija y un hijo, ¿no? Y me preocupan cosas que le pueden afectar a ella a partir de este caso, de lo mediático que es y de la consecuencia que puede tener para su educación y como quede impregnada su generación, marcada por este caso, ¿vale? Y creo que hay elementos que me preocupan por lo que pueden suponer para ella y elementos que me preocupan por lo que puede suponer para él. Iniciemos con ella, ¿vale? Primero me preocupa que mi hija crezca normalizando que se puede labrarse méritos allá donde sea y que sea tratada por el primer primate de turno o incluso por su jefe, si tiene un jefe primate, como un saco de cemento, ¿no? Véase la foto, ¿no? Esa foto donde Rubiales coge a una jugadora de la selección como si fuera un saco de cemento, ¿no? Un gesto feo, ¿no? Donde esa persona se otorga casi el derecho de tener propiedad casi sobre el cuerpo, ¿no? De una jugadora, sobre su dignidad, levantándola así, en peso, ¿no? Creo que no procede por parte de una persona que tenga tu, digamos, una responsabilidad mayor, ¿no? Y me preocupa, me preocupa que mi hija, por conseguir logros, se encuentre a personas que en su efusividad, ¿no? Se excedan tanto hasta molestarle en su comportamiento. Me preocupa que mi hija, segundo, que mi hija, por mucho esfuerzo y méritos que coseche, todo esto sea cancelado por intereses ideológicos que pretenden servirse de sus méritos para vender relatos. Y me refiero al hecho de que, al final, les ha dado igual a muchos el hecho de que la selección española haya ganado el Mundial, ¿no? Lo que ha quedado más en evidencia no ha sido la gesta de las jugadoras, sino el hecho de que de todo esto se ha utilizado un pequeño elemento, un pequeño elemento residual respecto a lo que es el mérito de esas jugadoras, y de ahí se ha creado, ¿no?, un relato aprovechando precisamente ese trabajo hecho en buena fe, ¿no? Me preocupa que a mi hija le pueda suceder algo parecido. El tercer elemento es que me preocupa que a mi hija se le pretenda adoctrinar, haciéndole creer que ella, como mujer, no sabe valerse por sí misma, para tener criterio y manejar situaciones como un beso no consentido. Que se le infantilice y que se le acostumbre a que tenga que venir una ley, un colectivo, un político, o alguien que le diga, lo hacemos para tu bien, ¿no?, y que le tenga que decir que eso es una agresión y que lo tiene que denunciar. Me preocupa que sea presionada por personas que no han sufrido eso o que incluso lo han sufrido, están proyectando en ella, en lo que está teniendo ella, que a lo mejor tiene la menor importancia, ¿vale? Están proyectando su sufrimiento. Y me preocupa esto. Me preocupa esa forma de manipular a las mujeres. Y el cuarto elemento es que me preocupa también que nuestras hijas tengan tanta ley en su poder para arruinar a un chico que tome la iniciativa con ellas. Que incluso por buena fe le dé un beso. Tome esa iniciativa con lo que cuesta incluso muchas veces para un hombre tomar una iniciativa. No es fácil, no es moco de pavo, ¿vale? Pero ellas no lo interpreten igual, ¿no? Y que vean en eso una mala fe, que vean en eso un intento de tomar propiedad de su cuerpo, ¿no? Incluso que eso suceda no en un cuarto oscuro, fuera de la vista de todo el mundo, ¿no? Sino que suceda delante de todas las cámaras y que se tergiverse. Y que tenga tanta poder y tanta ley para arruinar a ese chico. ¿Bien? Me preocupa también, y es el quinto elemento, que a nuestros hijos varones, que nuestros hijos varones crezcan creyendo que tomar la iniciativa de dar un beso a una mujer pueda ser constitutivo de delito, ¿no? Y que se vean coartados o inhibidos incluso en ejercer su espontánea libertad, ¿no? De expresar sus sentimientos porque se les puede tildar de personas que se están aprovechando, ¿no? Y que, sin embargo, son gestos, comportamientos que, desde que el hombre es hombre, siempre han sido naturales. Aunque no menos vergonzosos y difíciles de llevar a cabo, porque, bueno, tiene su dificultad para una persona que lo hace en buena fe tomar esa iniciativa. Pero el hecho de que se pueda tergiversar, utilizar o malinterpretar esto, le inhiba a mi hijo de poderlo expresar. Me preocupa también, y esto es el sexto elemento, que, como padre, que nuestros hijos varones muy probablemente estarán expuestos a partir de ahora a coleccionar denuncias por agresión sexual simplemente por haber intentado darle un beso a una chica, ¿no? A una mujer. Que, debido a eso, deban de perder tiempo, dinero, reputación para defenderse de esto. Me parece muy lamentable y muy feo que la sociedad tome esa deriva, ¿no? Séptimo elemento es que, séptima preocupación, más de tipo general, ¿no? Me preocupa que el feminismo, en aras de proteger a las mujeres de aquellos casos realmente dolorosos, realmente dolorosos, no haya sabido medir sus límites y el impacto y dolor que puede causar en los casos de vida normal y corriente, ¿no? Me pregunto si es legítimo para proteger a algunas mujeres de delitos como la agresión con violencia, ¿vale? Poner en riesgo a todas las demás, incluso a los chicos, ¿no? De otros delitos, de ser víctima de otro delito, como puede ser una falsa denuncia, ¿vale? Y limitarles y condicionarles en el ejercicio de su espontánea voluntad de manifestar sus sentimientos, ¿no? Y su comportamiento. No existirán otras fórmulas. ¿Por qué debemos de llegar a eso? Me preocupa esto. Me preocupa que para proteger a unos pocos se exponga a todo el resto. Que es muy legítimo. No digo que no se deba de proteger a esos pocos. Pero si para proteger a esos pocos estamos perjudicando o poniendo en riesgo a otros, entonces debemos de parar y reflexionar si ese es el camino o deben de haber caminos alternativos. Y me preocupa finalmente, también como psicólogo, la octava preocupación, la deriva de cierta rama del feminismo. No me preocupa el feminismo. Me preocupan aquellos, aquellas que usan el feminismo. Y lo han convertido en un feminismo hegemónico, supremacista, inquisidor, que se sirve del señalamiento y la acusación, como en la época misma del mismo tribunal oscuro, el mismo tribunal de la Inquisición. Me pregunto si esto no es una componente típica española, porque el tribunal de la Santísima Inquisición era un organismo precisamente español, ¿no? En España la Inquisición fue abolida, pues fueron las Cortes de Cádiz, ¿no? Que abolieron la Inquisición en el siglo pasado, ¿no? Hubieron años y años. Y esto debe de haber calado tanto en las personas, en las actitudes, que está llevando como a una nueva Inquisición de tipo sexual, ¿no? Que está utilizando a las mujeres como medio para vender una ideología, ¿bien? Me recuerda también el Ku Klux Klan, ¿no? Esos que iban encapuchados en Estados Unidos, iban a señalar, ¿no? Aquellos que no hacían las cosas, aquellos que no cumplían la ley. Eran supremacistas, pero en este caso raciales, ¿no? A mí me preocupa que exista ese supremacismo a nivel feminista, ¿no? O una rama del feminismo esté derivando en esto, ¿no? Esta corriente, de hecho, ha ocupado organizaciones e instituciones. Está manejando partidas presupuestarias. Está influyendo en el diseño de leyes que están condicionando el comportamiento en nuestras sociedades, ¿no? Y que, fíjate, están haciendo negocio con el sufrimiento, basándose en el sufrimiento de unas pocas que han sufrido realmente acoso, ¿vale? Y te están sirviendo del miedo y de su debilidad, también, de estas tantas otras, para mantener sus cuotas de poder. Bajo el lema, lo hacemos para tu seguridad, ¿no? A esas personas que se sirven del feminismo para tener poder no interesan realmente las mujeres. No les interesa la selección de fútbol femenino, por ejemplo. No les interesa que las mujeres sean libres y empoderadas. Les interesa promover una mujer infantilizada que no sea capaz de valerse por sí misma y que necesite a organismos, instituciones y a esas personas para que velen por su seguridad, ¿no? Y quieren vender ese discurso. No les interesa el bien de la mujer, de la sociedad. No les interesa una familia unida, compuesta por dos elementos. Para ellos, las mujeres solo son un fin para conseguir cotas de poder, para ganar dinero, para vender su relato, para vender sus discursos, sus servicios, sus asesoramientos. Me preocupa que todo este mercadeo se disfrace de feminismo, fíjate, y que las personas lo compren sin cuestionarlo, ¿no? Y que llegados a este nivel y comprándolos, haya tantas personas señalando la cabeza de un hombre por un beso supuestamente no consentido y un día pueden ser los compañeros, las compañeras de clase de tu hijo señalándole a tu hijo por un beso que haya dado o por algo que haya hecho y se haya malinterpretado. Me preocupa todo esto. Me preocupa hacia dónde vamos como sociedad y la verdad que no tengo respuesta, ¿no? No sé si mi análisis es correcto. No lo sé. No sé si hay otra forma de ver las cosas. Pero, desde luego, creo que la sociedad que estamos construyendo se va a convertir en un mundo mucho más hostil para nuestras hijas infantilizadas, ¿vale? Y para nuestros hijos, que, por otro lado, pierden la presunción de inocencia. Y a ti, quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece todo esto? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees interesante, compártelo entonces con otras personas y si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque yo estaré aquí publicando siempre vídeos relacionados con mi área, ¿no? La psicología, psicología, trabajo y bienestar, pero también, de vez en cuando, echando un ojo, una mirada a lo que sucede en la sociedad. Con esto es todo. Ha sido un placer realizar este vídeo. Espero que te haya ayudado a reflexionar y nos vemos en el próximo. ¡Mua! 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 ¡Mua!